¡Vaya tela! ¡Noche! Paula Echavarría da el paso definitivo en su relación con Miguel Torres. Le ha presentado a su hija. Y en Vaya Tela tenemos las pruebas. Blanca Suárez y Mario Casas, cantados en casa de ella. Blanca Suárez y Mario Casas, romance a la vista. Hoy les damos todos los detalles de la que puede ser la nueva pareja de moda, Blanca y Mario. Julio Iglesias podría marcharse para siempre de Andalucía y estaría vendiendo su finca de Ojen, en Málaga, por 145 millones de euros. Por si están interesados en ella, hemos entrado en la casa del cantante. ¿Quieren saber cómo es? El Príncipe Carlos y Lady Di, Grace Kelly y Reiniero de Mónaco, Tom Cruise, los reyes de España. Todos se hospedaron en uno de los hoteles más lujosos del mundo y está en Sevilla. Vaya Tela se cuela en el 90 aniversario del Alfonso XIII, con la infanta Elena de invitada. Vaya Tela noche. Muy buenas noches Andalucía, aquí comenzamos Vaya Tela noche, pero recuerden que en cuanto terminemos, a partir de las 10 y media, nos estará esperando Jaime Cantizano con Original y Copla. Y un invitado muy especial tenemos esta noche, Antonio Cortés. Bueno, y nada fácil va a ser la tarea de los concursantes, porque tendrán que interpretar ellas a las más grandes, a Rocío Jurado, a Lola Flores y a Imperio Argentina. Ellos, a Miguel de Molina, a Angelillo y a Manolo Escobar. Casi nada. Cada día somos más y nos queremos más y nos besamos más y más a gustito estamos. Todos dispuestos a pasar un buen rato y a disfrutar con nuestros artistas de esta noche. ¡Gracias! 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 Original y Copla en cuanto termine. Váyate la noche. Y ahora les vamos a mostrar una imagen. Fíjense. Y un titular, Miguel Ángel Silvestre, presume de cuerpo escalando. Esto es lo que hace el actor en sus horas libres. Se dedica a la escalada en un rocódromo y presume de cuerpo porque él puede. Pero ¿cómo será el cuerpo al completo? Aquí lo tienes. Que Miguel Ángel Silvestre es un buen actor es algo que ya sabíamos. Muchas gracias. De hecho, podría ganar un Oscar por esta maravillosa interpretación dramática cuando se le termina su helado preferido. Pero es que además de sus dotes interpretativas, Miguel Ángel Silvestre nos ha sorprendido porque también baila bien. Cocina bien. Domina varios idiomas bastante bien. Buenas tardes. Buenos días. Buenos días. Buongiorno. Y boxea así de bien, casi a la altura de Mike Tyson. Pero por si esto fuera poco, hoy Miguel Ángel Silvestre nos ha sorprendido con otro de sus dones. ¿Qué puede ser? Es Miguel Ángel Silvestre convertido en el nuevo hombre araña. Spider-Man, el hombre araña. Sí, sí. El actor se fue a un rocódromo y demostró que a trepar por las rocas no le gana a nadie. Pero al margen de esa nueva habilidad, ¿dónde? La adrenalina te va a mil. En Bayatela nos hemos fijado en un pequeño detallito. Su espalda. Madre del amor hermoso. Pero ¿cuántos músculos se le marcan? Esto no puede ser real. Y claro, que Miguel Ángel Silvestre suba un vídeo en sus redes sociales escalando sin camiseta, tiene sus consecuencias inmediatas. Cerca de 400.000 reproducciones en 24 horas. Y hablando de piedra, aunque ahora la sube sin ningún tipo de problema, su trabajo le ha costado. No se crean. Porque sí, aunque en ocasiones no lo parezca, nuestro Miguel Ángel Silvestre también es humano, que tiene clara una cosa. Que lo que hay que tener contentos al espectador. Y estamos seguros que hoy, gracias a ti, lo hemos conseguido. ¡Vaya tela! Te voy a hacer una cosa. Están pidiendo fisioterapeutas las fotos de la espalda de Miguel Ángel para aprender dónde están los músculos y los tendones. Porque madre mía. Sí, sí, porque se ven estupendamente. Es como una radiografía, vamos. ¡Qué tremendo! Bueno, vamos con la siguiente historia. Capítulo 1854, creo que estamos. Ah, 55, ¿qué dices? Ya me he perdido. Bueno, ¿de qué? Pues de la historia Amor y es Amor, Paula, David, o Paula Miguel, porque resulta que cada vez se ven más. Paula Miguel no, la historia ahora es Miguel Daniela. Daniela no es la hija de Paula. Claro, y es que ya han dado un paso. A ver, cuando un hombre y una mujer ya se conocen y ya dan un paso más en su relación, es que se conozcan los hijos de unos y de otros. Y en este caso que Daniela haga de carabina, ya esto, ya, ya, el pollo ya está caliente. ¿Pero qué pasa? ¿Se está intentando ganar a Daniela? Claro, y tú, si eres Miguel, a ver, Miguel Torres, si quisiera ganarte a ti, ¿cómo lo podría hacer? Una hamburguesa con patata. Yo si fuera yo, Daniela. Tú, una hamburguesa con patata. Con patata y mucho ketchup. Yo, por ejemplo, otros pedirían una muñeca, otros pedirían un oso de peluche. Bueno, pues Miguel ha tenido un detallito con el que se hagan a Daniela y con el que nosotros nos hemos enterado ya de todo. Ya, de que está confirmada la relación, claro. Capítulo 1855 de la historia amor-desamor de Paula y Busta. El amor entre Paula Echevarría y Miguel Torres va viento en popa y a toda vela. Lo decimos con conocimiento de causa porque han tenido una nueva cita. ¡Va médica! Sí, pero esta vez no se han visto ni en un hotel ni en el habitual apartamento del amor. Han quedado en la casa de una amiga de Paula. Y es que las pencas, como Paula llama a sus amigas cariñosamente, están ejerciendo de Celestinas a la perfección. Pero esta cita ha sido más especial que de costumbre. Y es que además de Paula y Miguel, había alguien muy importante. Yo no voy. Usted no, caballero. Estamos hablando de... Daniela. Después de varias semanas viéndose a escondidas, Paula ha hecho la presentación oficial entre Miguel y su hija. Y tenemos la prueba definitiva de que todo ha ido bastante bien. Nota informativa. Presten mucha atención a las siguientes imágenes y a la banda sonora que van a escuchar a continuación. Daniela va en el interior del coche junto a su madre. Y fíjense en su camiseta. Es la del Málaga Club de Fútbol y tiene todas las papeletas de ser un regalo de Miguel Torres. Que como recordarán, es jugador de este equipo. ¡Vaya detalle! Me encanta, me encanta. Pero la cosa no queda ahí. No crean que Paula se iba a conformar con esta cita en compañía de sus amigas y de su hija. La actriz y el futbolista necesitan verse a solas para dar rienda suelta a la pasión. Y ayer, tras dejar a Daniela en el colegio, Paula se vuelve a ir como alma que se la lleva el diablo a su famoso nidito de amor. El apartamento. Tras pasar allí varias horas, los dos salen pero sin decir ni pío. ¿Y qué tal con Paula? Todo bien, ¿verdad? Gracias. Pero ojo, cuando a Paula le tocan lo suyo, sí que habla. Tras la cita, la actriz pasa a recoger a su hija a casa de unos amigos. Y cuando la prensa le pregunta por el encuentro entre Miguel y Daniela, se desata la furia de Paula. Oye, 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 venga, 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 guapa. Oye, oye, oye. Por ahí no pasa, pero no hace falta que Paula conteste. Estas imágenes hablan por sí solas. A ver, Reyes, yo espero que tú tengas señalado bien en rojo en tu calendario, en tu almanaque, la fecha del día 22. ¿De 22 de marzo? De la semana que viene. ¿De 22, 22, pero qué lo que pasa? Hombre, pues que tenemos una cita, tú y todos los que quieran asistir a Málaga. Vamos a ver titular. A ver, ¿cuál es esa cita? El estreno mundial de Genius Picasso será el próximo jueves 22 de marzo de 2018 en el Teatro Cervantes de Málaga. Genius Picasso, que es esta serie, película, bueno, que versa precisamente sobre la vida del pintor malagueño. Y ustedes recordarán que nosotros hemos estado grabándola, bueno, desde que empezó el rodaje en Málaga, viendo cómo se echaban esos dientes de esa serie, de ese rodaje, ahí estábamos nosotros. Que Antonio Bandera, además, nos atendió incluso. Y te acuerdas que se cayó, eso lo voy a decir, que se cayó un cámara nuestro y Antonio, amablemente, lo ayudó. Nuestro compañero Enrique tuvo un accidente y allí Antonio Bandera recogió a nuestro cámara. Bueno, y ahora, ¿qué pasa? Pues que vienen aquí a presentarla, ¿no? Claro, y viene lo más granado del cine internacional y de la prensa internacional también. Oye, ¿y Antonio Bandera viene o no? Hombre, ¿cómo no va a venir? Y seguramente verá a Nicole y esto es la del Carmen. Que no me espere yo que no está aquí a Ardonio. Claro. En Vallatela estamos de celebración y no es para menos. El zorro, el galán por excelencia... A mujeres no me falta ni el dinero... ...Antonio Banderas nos vuelve a dar una fantástica noticia. El estreno mundial de Genius Picasso será el próximo jueves 22 de marzo de 2018 en el Teatro Cervantes de Málaga. ¡Toma! Sí, han escuchado bien. El estreno más esperado que traerá consigo a periodistas y actores de todo el mundo será en Andalucía. ¡Toma! Según fuentes cercanas, el actor malagueño ha luchado por que este estreno sea en su tierra, ya que la ciudad que barajaba a la productora, National Geographic, para el estreno era Madrid. Pero hay lo que no consiga Antonio. Es verdad, tiene toda la razón. Y es que al actor le ha salido todo a las mil maravillas, porque después de varios meses de duro trabajo por Europa interpretando a Picasso, con el estreno en su casa podrá disfrutar de su pasión más conocida por todos, su Semana Grande, la Semana Santa de Málaga. Pero no crean que su visita será fugaz. A Banderas se le acumulan los proyectos en Málaga. Antonio Banderas narrará La Pasión de Cristo, que Marco Frisina estrenará en Málaga. El actor pondrá voz al estreno mundial de esta obra el próximo 27 y 28 de abril, dirigida por el compositor y maestro de la Capilla del Vaticano, y que tras barajarse un posible estreno en Roma, finalmente ha sido Málaga el lugar elegido. Antonio no es solo un actor de bandera, sino que él mejor que nadie sabe lo que es llevar sus raíces por bandera. Un aplauso a Antonio Banderas, que se lo trae aquí, para que sea aquí la presentación. Y ojalá pueda estar en Málaga para ese domingo de Ramos con lágrimas y favores. Pero tú te crees que se lo va a perder. Como revoluciona la ciudad. Oye, me he dado cuenta de una cosa. Me he dado cuenta de una cosa. ¿Tú te has dado cuenta, por ejemplo, que Blanca Suárez ha pasado del patinete y los labios así azules como la que tiene frío, a volver a la Blanca Suárez a vestirse de traje largo, rollo Hollywood, su pelo así? Una cosita, una cosita. Esto no tendrá nada que ver con este titular, ¿no? No sé, vamos a ver. Esta portada, pillados. Blanca Suárez se consuela con Mario Casas. Yo no sé si se consuela o no, pero como que a Blanca está radiante, está nueva. Bueno, ella no hace mucho que rompió con su pareja y, bueno, no sabemos. Sí, yo busqué. Mario Casas es su paño de lágrimas y él también está libre. Pero vamos, que él también está libre y los dos son actores y han trabajado juntos. Hacen buena pareja dentro y fuera de la gran pantalla. Blanca Suárez y Mario Casas han sido pillados juntos saliendo de la casa de la actriz y montándose en el coche de Mario. ¡Vaya tela! Las fotos que publica esta semana una revista dan rienda suelta a la imaginación. Se conocieron en el rodaje de la película Carne de Neón. Es innegable que química no les falta. Lo han demostrado en la decena de proyectos en los que han trabajado juntos durante todos estos años. Pero todo hasta el momento ha sido ficción. Nos conocimos hace muchísimos años. Antes de Fuga de Cerebros. Carne de Neón. No, no, eso fue después. Carne de Neón fue, sí. Tienen problemas ahí con las fechas. Que somos muy amigos y que es un placer volver a trabajar con ellas. Por entonces a Blanca y a Mario el guión de una serie los convirtió en pareja a bordo de un barco. Pero en la vida real Blanca salía con Miguel Ángel Silvestre y Mario estaba muy ennoviado con María Valverde. Esto nunca es obstáculo para que salten las chispas en cualquier sesión de fotos en la que ellos son protagonistas. Y cuando acuden de la mano a un fotocall. La última película en la que han coincidido es el bar, bajo las órdenes de Alex de la Iglesia. Ahora se dan las circunstancias para algo más que una bonita amistad. Porque ni Blanca ni Mario tienen pareja. Todo indica que ella ya no está con Joel Bosquet. Y Mario hace tiempo que también rompe con Berta Vázquez. El actor que está de promoción con la película Bajo la piel de lobo juega al despiste. A nivel personal ¿qué tal Mario? Muy bien, como siempre. Feliz. ¿Feliz? ¿Enamorado? Feliz. De la vida. Las nubes. Enamorado de mi hermano, de mi familia. De las nubes. Pues visto lo visto, parece que a Blanca le gusta el nuevo Mario. Más maduro y evolucionado. El tiempo nos dirá si entre ellos hay solo una estrecha amistad o algo más que quieren que se nos escape. Julio Iglesias podría marcharse para siempre de Andalucía y estaría vendiendo su finca de Ojen, en Málaga, por 145 millones de euros. Por si están interesados en ella, hemos entrado en la casa del cantante. ¿Quieren saber cómo es? Amigos de Original y Copla, quédense bien con la tela. Noche. Julio Iglesias podría marcharse para siempre de Andalucía y estaría vendiendo su finca de Ojen, en Málaga, por 145 millones de euros. Por si están interesados en ella, hemos entrado en la casa del cantante. ¿Quieren saber cómo es? ¡Vaya tela! Aquí estamos de vuelta para hablarles de un acontecimiento muy importante, de un emblema para Sevilla, que es el Hotel Alfonso XIII, que cumple 90 años. Y para ese acontecimiento tan importante, pues teníamos que tener una presencia real, la de la infanta Elena, que ella sabe muy bien lo que es hospedarse en este hotel. Y no solamente ella, sino que personalidades, bueno, pues muy conocidas de la realeza del mundo del cine a nivel mundial, también han pasado por este hotel. Y hoy, pues con motivo del 90 aniversario, ha estado también nuestro compañero, Nacho Durán. El Hotel Alfonso XIII está de cumpleaños y para celebrarlo tiene una invitada muy especial, la infanta Doña Elena. Y nosotros en Vallatela tenemos una misión casi imposible, saludar a la infanta y darle la bienvenida a Sevilla. Carlos, faltan 10 minutos para que llegue la infanta. Revisan todo y después Casa Real siempre manda a alguien para mirar y hay muchas, muchas revisiones de todas las cosas. Ella viene además a una ciudad que es muy especial para ella, la ciudad donde se casó. Bueno, eso ya no sé yo si le gusta tanto ahora, ¿no? Pero también la genomés, sí. ¿Cómo crees que lleva ella el tema de Froilán, que sabes que es un hijo un poco más díscolo, un poco más complicadete? Pues me imagino yo con todas las madres que no querrá darle dos tortas cuando se aguantara, pero su hijo pues lo querrá muchísimo, pero pues todos hemos tenido esa edad, ¿no? Bueno, ahora intentaremos preguntárselo, Carlos, a ver si hay suerte. Ella, yo recuerdo que bailó la Macarena, la infanta Elena. Ella, nosotros bailamos en muchísimas fiestas de sociedad en Madrid, en la Morales, en muchos sitios. Coincidíamos con ellos. ¿Qué tal es la infanta en la intimidad? Una persona muy cariñosa y muy sencilla. Yo creo que tiene muchísimo de su padre, ¿no? Dos menos veinte de la tarde y en este momento aparece la infanta doña Elena. En este momento sube la infanta y nosotros vamos a intentar después acercarnos a ella y cumplir con nuestra misión. Infanta, bienvenida a Sevilla. ¿Va a poder venir a la Feria o a la Semana Santa? Espero que sí, pero no prometo nada. Siempre bienvenida aquí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Ana María Aldón, mujer de Ortega Cano, operada de urgencia. Tremendo susto se ha vivido en la Casa del Diestro tras el inesperado ingreso hospitalario de su pareja, Ana María Aldón, que tuvo que ser intervenida de urgencia por los síntomas que presentaba. A sus 41 años, la futura esposa de Ortega Cano sufre unos fuertes dolores abdominales que preocupan a toda la familia, por lo que decide trasladarla de forma urgente a un hospital madrileño. Allí recibe el diagnóstico que sobrecoge a toda su familia, apendicitis. Una dolencia que puede complicarse si no se detecta a tiempo y derivar en una peritonitis. Un trance que afortunadamente no llega a padecer Ana María, gracias a su rápido ingreso ante los primeros síntomas. Un nuevo sobresalto para el diestro tristemente acostumbrado a los frecuentes ingresos en un centro médico por la salud de su hijo, José Fernando. Ahora que José Fer atraviesa un buen momento en su estado, es su pareja, Ana María, quien requiere atención médica. Tras el ingreso por sorpresa, la familia al fin respira tranquila. La operación ha salido bien y Ana María ya se encuentra en casa, estable, junto al pequeño José María, el hijo que Ortega y Ana tienen en común. Un contratiempo con final feliz, que no le resta ilusión a Ana María para continuar organizando su gran boda con el diestro. Comienza la cuenta atrás, para el esperadísimo enlace en julio. Y no hay nada, ni un apendicitis, que lo detenga. En Vaya Tele un día más, las Defensoras del Famoso. Sí, señor, ya están aquí las Defensoras del Famoso, que no nos permiten que nos pasemos ni un poquito con nuestros famosos. Están ahí, ojo a vizor, a ver qué decimos. Bueno, pues a ver qué es lo que le cuentan esta semana a nuestra compañera Mar Torres. En Vaya Tele un día más, las Defensoras del Famoso. Mira, mira lo que tiene aquí. Jennifer López. ¿Vosotros sabéis que hay famosos que aseguran las partes de su cuerpo? Pues sí, dice que la Jenny es el culo. Tiene el trasero, dicen que se lo quieren asegurar por 5 millones de euros. Y el Cristiano Ronaldo las piernas, 100 millones de euros. Lo vale. Si Jennifer López, por ejemplo, engorda un poquito, el seguro no le cubre esto. Pues entonces estará toda la vida, reíme. Esto es como cuando os cae una gotera en casa y después llega el del seguro y dice, no, que eso no está asegurado. Al final siempre acaba costando el dinero. Además la edad pasa y pasa. Todas las mujeres cambiamos mucho. ¿Tú has cambiado? Uy, mira. ¿Has visto qué guapo Eva y Cayetano? Vaya niño tan precioso les ha tenido que salir. ¿Han sido papás Eva y Cayetano? No me digas. Sí. Oh. Que dice que Fran se le escapó el nombre del niño, ¿sí? Se le escapó, no tenía que haberlo dicho. Pobrecito, no lo tenía que haber dicho porque no lo había dicho a los padres. De todas formas, claro, un nene que ha salido así de guapetón. Como el padre. Como el padre, totalmente. Que no se olvide, ¿eh? Que Jacky Corrivere ya ve a su sobrino, ¿eh? Para que luego lo entendés. Es que es el mejor, es el mejor. Qué jaleo, de verdad. Tranquilidad, tranquilidad. Ole ahí. El novio que se ha echado Anabel Pantoja. Mira. Madre mía. Es surfero. Nos mató el cuerpo que tiene. Pero a mí me gusta más jugarlo el anterior. Está bastante mejor. Sí. El anterior me gusta más. Uy, pues se guapo, ¿no? No hay que fardita tiene, más bien recortadita. Sí, sí, sí. Por Anabel Pantoja. Ahí va. Vamos, mira. ¡Ay! Casi, ¿eh? Que voy a ser petanquera, que voy a ser petanquera. Oye, una cosilla más. Esa Pantoja quiere alquilar una casa para no vivir con los suegros. Entonces, ¿quiere a alguien que le alquila una casita por Sanlúcar de Barrameda, por ahí? Lo veo muy bien. No es más, hombre. Ella crea su intimidad con su pareja y su hijo, ¿no? ¿Tú la alquilarías tu casa? Claro que sí, ¿por qué no? Es que me... Isabel me gusta mucho. Te gusta. Chicos, que estoy sortera, ¿eh? Por si queréis alguno... Alberto Islas de España. Podéis llamarla si queréis. No tengo problema. No tengo problema. Anda. Envidiosa. Envidiosa. Mira, ahí os quedáis. Que nosotras nos vamos a buscar a la vela Isla. Adiós. ¡Hala! ¡No! ¡No me hagas la idea! Que resulta que tenemos a una defensora del famoso que está sortera y está buscando pareja. Bueno, pues nada. Yo estoy muy desconcertada. Ay, ¿por qué? Yo estoy dándole vueltas a lo mío. Yo me estoy preguntando, ¿por qué, señor? ¿Por qué? Hombre. ¿Por qué, señor? Porque tú no has leído las últimas informaciones de Julio Iglesias. No, es que no sé. Pero no... De Julio Iglesias. ¿De Julio Iglesias? Ah, que no tiene que ver con la defensora del famoso. No. Ah, vale, vale. Estamos hablando ya de Julio Iglesias. Vale, vale, vale. Mira que te voy a señalar el titular. A ver. Julio Iglesias se deshace de su joya marbellí, vende su finca por 145 millones de euros. Pero bueno, vamos a ver, ¿esto es verdad o no? ¿Qué te pasa Julio Iglesias con Andalucía? ¿Necesitas cash y equidad? Claro. Espero que no sea porque no le guste Andalucía. Yo prefiero que sea porque le haga falta el dinerito. Bueno. A mí me gustaría mucho ver esta casa. Hombre, es que yo te doy una cosa. Para que cueste 145 millones, ¿cómo tendrá que ser la casa? ¿Cuántos cuartos de baño tendrá? Mucho. ¿Se nos va uno de los nuestros? ¿Se nos va Julio Iglesias de Andalucía? El cantante podría vender su finca de Ojen en Málaga por 145 millones de euros. Si están interesados en comprarla, deben abonar miles de euros en concepto de fianza solo para visitarla. ¿Qué? ¿Que no tienen? No, 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 no. No se preocupen. En Vallatela tenemos recursos y hemos conseguido ver esa casa. Entramos con Julio Iglesias, con su familia, en una finca que tiene 450 hectáreas, con cuatro casas. No solo necesitamos el cochecito para recorrer la finca. También para conocer la vivienda principal, con decirles que tiene ocho baños, tres piscinas, dos helipuertos, ya saben, por si uno está ocupado, y una bodega con dos mil botellas, lo dicho, no le falta de nada. Mira, ahí están sus hijos dándose un bañito en la piscina. Julio nos abre las puertas de su casa de par en par. Es una vivienda con un gran valor sentimental para Julio, porque en la finca hay una ermita. Se casó el cantante con su esposa Miranda, madre de sus cinco hijos pequeños. Anda, qué suerte. Ahí está Miranda. Pero vamos con todos los niños. Julio ha vivido ahí momentos inolvidables con su familia. Y sin embargo, parece ser que un problema con los caminos de acceso a la finca han hecho que el cantante se enfade. Y tome esta determinación. Pero, ¿no hay vuelta atrás, Julio? ¿Qué, señor, por qué? Tranquilo, porque nos acabamos de enterar de una importante decisión que ha tomado el cantante. Julio Iglesias niega que vaya a vender su casa malagueña de Ojen. Menos mal, Julio, por favor. No estamos para estas cosas. Tú quédate aquí tranquilo, que se vive de maravilla. ¿Dónde vas a estar mejor, Julio? Claro, ¿dónde va a estar mejor? Pero bueno, ya nos quedamos mucho más tranquilos. Gracias, Julio. Y ahora no se pierdan, por favor, Original y Copla, que viene con Jaime Cantizano y con un invitado muy especial, Antonio Cortés. Y nosotros nos vemos aquí mañana a partir de las 3 y cuarto en Vallatela y a partir de las 9 y media en Vallatela Noche. Y les estaremos esperando. Gracias por estar ahí. Sean felices. Gracias. 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 ¡Gracias!